Señora Presidenta, señores, voy a comenzar la meua intervención haciendo un record imprescindible a la persona de Guillem Agulló que ahora hace 23 años va a ser asesinado por el fascismo y que continúa ahora y continuará en nuestra memoria. La necesidad perentoria de esta proposición de ley entendemos que se explica por sí misma porque la gestión de la crisis que ha llevado a cabo el Gobierno saliente del Partido Popular como ustedes saben ha supuesto un proceso de socialización de pérdidas. Quienes más se han beneficiado del modelo neoliberal resulta que son ahora los que evaden sus excesos e irresponsabilidades a veces a Panamá u otros paraísos y en cambio nos imponen las consecuencias al conjunto de la sociedad donde los más vulnerables son los más perjudicados. Con el espíritu del Pacto del Botánic y la experiencia del Gobierno valenciano en el cual la prioridad máxima y nuestro alema ha sido rescatar a las personas hemos de actuar también a nivel estatal ante la situación de emergencia social en la que estamos inmersos. A nosotros nos gustaría también aquí en el Estado tener un Gobierno que pudiera activar iniciativas como la presentada por el Consejo de la Generalitat Valenciana recientemente con la Ley de Función Social que busca hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible. Ustedes recordarán la semana pasada aquí se produjo un hecho que no se repite mucho y es que asistimos a una votación unánime sobre la necesidad de aumentar las cuantías del salario mínimo interprofesional. Tuve oportunidad de intervenir en el debate previo y ahí ya dije que nosotros no queremos vidas mínimas sino vidas dignas y hoy desde Compromís nos reafirmamos en esta idea apoyamos esta Ley 25 de Emergencia Social y Democrática para la verdadera universalización sin trabas de los derechos en materia de sanidad, vivienda, suministros energéticos especialmente cuando la gente no tiene dinero o ha sido víctima de violencia machista o es vulnerable por cualquier otro motivo. Nosotros apostamos por este plan de choque contra la exclusión, contra la pobreza porque queremos que por fin en este país se despierte del mal sueño en el que los derechos básicos reconocidos en la Constitución han de ser todavía peleados, reconquistados porque en la anterior legislatura han corrido un serio peligro. Y, señoras y señores del Partido Popular reconozcan que definamos como definamos nuestras cifras macroeconómicas lo bien cierto es que hoy mucha gente en nuestro país lo está pasando mal y necesita soluciones urgentes. Por ellos, para ellos les pido un voto unánime a favor de esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor Bataller.